Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. En el día de hoy queremos junto a mi esposo compartirles la decoración de enfrente de la casa. Vamos a decorar la puerta por fuera, poner lucecitas, así que quédense viendo el vídeo hasta el final porque les tengo un DIY que a lo mejor a ti te gusta y lo puedes recrear. Así es de que no se te olvide regalarnos un like, compartir el vídeo, hacerme tu comentario y muy importante suscribirte. Así que vamos a comenzar. Bueno amigos, el día antes yo había listado estas lucecitas y también algunos proyectores que tengo. Estas otras luces están en cajita nuevas porque las compré después de que pasó la temporada de navidad el año pasado y estuve alistando esto porque quisimos poner lucecitas en la parte de enfrente de la casa y a mí me gusta siempre guardarlas en estas bolsas. Las enrollo y las pongo ahí porque de esta manera no se me enredan. Quedan ellas todas ahí puestecitas y no se enredan unas con otras y así las puedo poner en la caja de plástico y guardarlas todo el año. Entonces el día anterior lo que hicimos fue poner las lucecitas y las pusimos en el borde del techo. Anteriormente las poníamos también en el techo de la parte de arriba, todo alrededor cuando los hijos míos estaban pequeños pero la verdad que es muy alto y es muy peligroso. Así que nomás le vamos a poner aquí en esta parte de este bordecito pero se va a ver bien bonita. Yo tenía más o menos como unos tres años que yo no decoraba con luces. Sí decoraba pues con algunas decoraciones ahí en la parte de la puerta pero no había puesto luces hacía como tres años porque mis hijos siempre eran los que me animaban y me ayudaban mucho. Ahora entonces queremos ponerle también a las palmitas una luz pero esta es una luz blanca y tiene el cable también blanco. Se lo vamos a poner ahí alrededor en las dos palmas que tenemos. También tenemos unas lucecitas de colores y tienen el cable verde. Estas las vamos a poner en las piedras en la parte de abajo toda. Esto de poner las lucecitas ahí en el piso ya lo he hecho anteriormente en otros años y me pareció que se ve súper lindo. Le da vida aquí a este lugar. Yo les voy a mostrar al final el resultado final de toda la iluminación completa. En realidad no vamos a poner todas las luces que tenemos porque tengo bastante allá en la cajita y todas están buenas pero vamos a poner otras en el patio así que no se pierdan ese vídeo que también se los voy a traer pronto. Por acá mi esposo también tiene como una una red como una especie de malla que tiene las lucecitas en color azul y es súper bonita. A él siempre le ha gustado ponerlo aquí en esta parte de la ventana. También tenemos un proyector que éste tiene unos venaditos lo más de lindos entonces los puso él ahí arriba en el techo para que le den un poquitico de iluminación en la parte del segundo piso. Este otro también es un proyector pero a diferencia del anterior éste tiene diferentes figuras, tiene estrellas, tiene un fantasmita, también tiene un murciélago, tiene un muñeco de nieve, santa claus, el snowflake. A mí me encanta éste. Ahora vamos con un DIY rapidito porque vamos a hacer una guirnalda usando estos tubos de piscina. Entonces lo que voy a hacer es unirlo uno con otro usando duct tape porque este tape pega fuertísimo y ya no se va a despegar. No te preocupes por el color del tape, esto no se va a ver. Entonces lo que voy a hacer es poner una cinta roja ancha desde la parte de arriba pero la voy poniendo torcida hacia abajo. Esto es bien fácil de hacer y ya casi inmediatamente se ve la diferencia, queda súper lindo. Con esta idea pueden hacer tantas cosas pero me encanta porque va a quedar la guirnalda súper liviana y la puedes guardar muy fácilmente. Y no importa si no encuentras los tubos en blanco, de todas maneras con cualquier otro color esto lo puedes tapar muy bien. Entonces voy a usar también una guirnalda en color verde, una ramita. Le voy a hacer como un tipo de gancho ahí en la parte de arriba para así poderla colgar y ya después entonces empiezo a enredar la guirnalda desde ahí mismo y también en la misma dirección que puse el otro, el de color rojo. La voy poniendo toda hacia abajo tratando de cubrir la parte blanca pero no importa que se vea lo blanco, eso está bien, se ve súper bonito también. Entonces usando más guirnalda esta verde lo que voy a hacer es cortar pedazos, varios pedazos del mismo tamaño. Traten que sean de igual tamaño porque lo que vamos a hacer es como tratar de darle un poquito de volumen a la guirnalda. Y lo que vamos a empezar desde la parte de arriba y le metemos un pedacito, se lo vas a doblar uno hacia un lado y la otra hacia el otro lado, le pones otra, le puedes poner hasta día 3 si tú quieres dependiendo de cuántas tenga o de qué tan rellenito tú lo quieras, yo le puse día 2, a otras le puse día 3 para que se viera un poco más relleno, se viera bonito. O si tú quieres le puedes poner ya una guirnalda de arriba abajo de esas guirnaldas que son bien gorditas, yo estoy usando todos los materiales de la tienda del Dollar Tree por eso es que la estoy rellenando así. Ahora tengo esta otra guirnalda en color rojo que también lo encontré ahí en esa misma tienda del Dollar y la voy a poner pero esta no va a ser como enrolladita en el tubo sino que la voy a poner de la parte de arriba hacia la parte de abajo enredando unas con las ramas verdes y pasándolas también por la parte de abajo para que no se vaya a despegar. Ya le va dando más volumen, más vida, se va viendo mucho más bonito. Aquí en Miami una guirnalda como la que voy a hacer más o menos así en una tienda son carísimas cuestan 200 300 dólares y yo me gasté menos de 25 dólares. Ahora voy a usar también esferas y usando el alambre voy a hacer racimitos de a tres. Ya cuando tenía bastantes hechas entonces empecé a ponérselas ahí en las ramas pero lo que hice fue dejarle como espacios uno sí uno no porque de esta manera ya puedes ponerles tú otras decoraciones si tú tienes otras ideas de poner algunas flores regalitos chiquitos bueno hay tantas ideas que tú puedes ponerle pero yo quiero ponerle también unas cerecitas y lo que hice fue cortar las ramitas y ponerle un alambre para así poderlo pegar enredarlo ahí en la rama y así iba rellenando los espacios que iban quedando también usé unas piñitas de pino. Ahora sí entonces vamos a colgarla entonces esta es la primera parte la parte del lado derecho y como esto es tan suavecito y tan liviano entonces es súper fácil de poder colgar esto ahora sí vamos con la segunda parte que esta es la parte de arriba mi esposo está usando estos command strip que estos se pegan muy bien a la superficie no se va a caer y cuando tú ya lo retiras no daña la pared mira lo que hizo él fue con una ramita enredarla ahí y pegar el command strip y ya lo puede colgar fácilmente vamos con la tercera parte que es la del lado izquierdo yo hice dos guirnaldas largas y una más cortica para la parte de arriba ahora entonces le voy a poner luces no se la quise enredar alrededor del tubo en la guirnalda porque solamente quería ponerla como en forma vertical un poquitico enredaditas en zig zag pero quería ponerlas ahí así porque así se me hizo como un poquito más fácil y también quería que se vieran bastante las lucecitas esta idea es genial sobre todo para la parte de afuera porque es duradera ahora vamos a hacer una decoración de coronas yo tengo dos coronas que las uso cada año estas compré después de que pasó la temporada hace como tres años en michael's porque estas coronitas son fuertes sino que al guardarlas pierden así la forma como redonda entonces por eso hay que abrirlas arreglarlas y todo porque quedan a veces como un huevito entonces éstas yo las usé el año pasado con esferas este año no quiero usar esferas sino unas florecitas cerezas y voy a ponerle como unas cinco florecitas a un lado pero lo que hice fue cortarlas primero del tallo me quería que sólo me quedara como el alambre usando ese mismo alambre que tiene la flor lo que hice fue enterrarla y doblarla en la parte de abajo les hice exactamente lo mismo a todas pero entonces yo puse como unas cinco a un lado y otras cinco en el otro lado ahora entonces voy a empezar a poner las cerezas también regadas como hice con la guirnalda para que así saliera el estilo un poquitico parecido y al final hice un moño en color rojo para ponérselo ahí en la parte de abajo también pegándolo con el alambre también conseguí dos adornos navideños que tienen unos pajaritos y se lo puse uno a cada corona estos sí son fáciles porque tienen clip y mira como ya quedaron uno para cada puerta se ve súper lindo alegre y muy navideño ahora vamos a seguir entonces en la parte de la puerta le voy a poner este tapetito que dice le eres no este lo compré el año pasado me parece y voy a poner también en la pared este anuncio que dice be merry me encantó este lo compré en aldis como por 25 dólares pero lo puede usar todo el año porque también tiene otro anuncio por el otro lado que dice welcome bienvenidos ahora entonces quiero mostrarles esta tablita que me fui mi esposo tiene una bodeguita llena de madera y entonces encontré esa madera y estos dos palitos porque tengo una idea así que le pedí el favor a mi esposo que me la hiciera y él va a usar el pegamento para madera para hacer como un tipo de mesita entonces le puso también sus tornillos para que quedara bien pegado y después puso la segunda pata también poniendo el pegamento blanco de madera y también poniéndole los clavos entonces este lo puse ahí a un lado en esa pared para poner allí encima este arbolito que lo hicimos aquí en el canal con este otro y solo le puse un moño arriba también voy a poner este pajarito que es un cardenal lo pondré ahí abajo para que le dé más acento a este espacio y Gracias por ver el video. Voy a continuar ahora con la decoración del farolito y allí voy a poner una cinta que es como de terciopelo y la voy a poner ahí en forma de espiral, toda de arriba a abajo. Yo siempre hacía esta decoración hace tiempo con alguna guirnalda brillante, con tantas cosas que hay, tanta idea. Y también voy a ponerle de las mismas guirnaldas de ramas en color verde, una de estas ramitas que habíamos puesto para la guirnalda. Y como me sobró mucho en la parte de abajo, lo iba a cortar, pero preferí enredarlo y quedó lo más de bonito. Por último le pondré unas luces. Esta luz tiene el cable verde, entonces así no se va a notar tanto, pero la luz es roja. Por último, no sé si se acuerdan que yo tengo de estas esferas de luces en la parte de abajo del árbol, pero eran tres de ellas. Así que esta la quisimos poner aquí en una de las esquinas aquí en la casa, pero también le puse un moño para que se viera lindo de noche con luces y en el día también se viera bonito con este moño en color rojo. Bueno amigos, no se me vayan porque les voy a mostrar el resultado final, pero en la noche, para que vean toda la iluminación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Les quiero desear felices fiestas, que disfruten toda esta época navideña con sus amigos y sus seres queridos. Así es de que bendiciones a todos. Recuerden pasar a visitarme por mi canal de vlogs, Sandy y Fercho Vlogs. Y también no se les olvide regalarme un like antes de irte. ¡Chao!